La periodista Salud Hernández Es un territorio con altos cultivos de cocaína y artefactos explosivos seguidos de emboscadas con poca presencia militar. Según las primeras versiones, la columnista habría sido secuestrada por organizaciones ilegales en el municipio del Tarra después de haber participado de una marcha campesina por los desaparecidos de la localidad. Por su parte, el alcalde del municipio del Tarra, José de Dios Toro, señaló que Salud se habría trasladado a esta zona con el objetivo de realizar un trabajo periodístico con relación a los cultivos ilícitos. Según el funcionario público, la comunicadora se encontraba en un restaurante en el municipio del Tarra almorzando con la religiosa Amanda Bedoya cuando llegó un hombre quien dialogó con ella y posteriormente se montó a un mototaxi con rumbo desconocido. Fuentes oficiales aseguran que la periodista se encuentra en manos del ELN. Primeras versiones de inteligencia indican que el frente liderado por alias Paulito la privó de la libertad. Por el momento, las autoridades están en busca de la periodista.